Se viene otra vez Torque, bueno así está el fútbol uruguayo, la está dominando por el andarivel central, ¿quién? Aparece Álvarez, mira, cruzó toda la cancha Álvarez, con pelota dominada entregando para Pizichilo Este en corto para Esquerra que aparece por derecha, otra vez para Pizichilo, va hasta el fondo, el centro, al medio Logra sacarla Cayetano, Cayetano la deja a mitad de Camilo, pero viene desde el fondo Facundo Aparece Rodríguez entregando la pelota para Guillermo, ¿quién por el medio? Aparece Tomás, se muestra, no Facundo, Tomás se queda, arranca, mira, qué buena la demás, y me gusta Arranca, sigue May, tiene el remate, sigue May, está ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Tú es muy largo Guillermo, pero qué clase, qué categoría me dio todo de él! Todo de él, desde que arrancó la jugada en la mitad del campo Fue dejando hombre por el camino, le quedó para la derecha y por encima del zaguero y del guardapeta Aparece Guillermo May a los 16 para poner la apertura, qué buen momento de May Una obra de arte sin duda de Guillermo May, una jugada individual extraordinaria, la hizo toda para él Qué notable diagonal, de izquierda a derecha, por el centro del área grande, remató muy bien ante la salida de un sorprendido Fiermarín, y marca el tanto de apertura, un jugador, Guillermo May, que también está felizmente volviendo a su mejor nivel Y que le ha sido de extrema utilidad al equipo de Daniel Y que sigue sumando goles en la tabla, Rodrigo Comunicate con el mundo cerro largo, lo más nuevo, telefonía móvil Sexto gol para el media punta del cerro largo, 12 presencias como titular 807 minutos en cancha para Guillermo May Entregando en corto para Pereira, domina Pereira Pereira entregando para Álvarez, se manda por izquierda Va Álvarez, Álvarez en corto Entregó la pelota al medio, saca muy bien Cayetano Le vuelve a quedar por el medio Aparece Cócaro, aparece por derecha Brun Va a rematar Brun, amaga muy bien, la domina La tiene de pierna zurda, el centro al área El golpe de cabeza, la dejaron mollando Le quedó para Piscicilo, el centro al medio Aparece Escoto Era una jugada donde se durmió todo el fondo del equipo Del cerro largo, Piscicilo, el centro pasado Y por detrás de todos aparece Escoto En los primeros dos minutos para poner el marcador igualado Mercado Frutico Labelístico, completísimo Frutas y verduras, encima ambos autos Y almacén, Mercado Frutico Labelístico Y Ceramie Vieira, Electromás Todo de Interacciones Eléctricas en el hogar Empresas Industria, Electromás, Muriscas y Wilson Ferreira Repito, acaba de empatar el equipo de Montevideo Torque City, por intermedio de Escoto El pase de Piscicilo, por derecha, por detrás de los agueros Para que apareciera por allí El número seis, Santiago Escoto Y a dos minutos de arrancado el complemento El partido se iguala en uno Constructora Folio, Carpintería, Dorminio, Herrería Trabajo Sector, El País, Folio Profesionales del Metal Multimoto, representante exclusivo para el cerro Largado de toda la línea Multimotos, el salón de la moto Sarabia 675 Les dije que Torque juega bien Es un equipo que nunca se da por vencido Y uno sale de su libreto, acaba muy bien Y Cicilo por derecha, al centro Y Escoto, que ingresa para definir Distracción defensiva Pues está bastante caro Sí, porque a los dos minutos de comenzado El periodo complementario Empata el partido Plaga, Maffila Descarga la aplicación Me repago Si pagas Te cuenta Desde donde estés Y a la hora que quieras Y bueno, ahora rápidamente Tendrán que entrar a jugar su partido También desde vestuario ¿Verdad? Este, para saber las posibles variantes Aunque recién estaba Arrancando Rodrigo Por allí está saliendo Montero Hacia un costado ¿Verdad? Lo estaba atendiendo El doctor Spinelli La primera variante Ya está Gómez en el campo De juego Se fue lesionado Montero No ha hecho variantes Todavía Marini Ya decía Dieciséis, diecisiete Bien, el centro Lo tiene, lo tiene Cerro Largo Está Gol, Enzo Se durmió todo el fondo del City Apareció Enzo por detrás de todos Y simplemente la tocó El goleador era echar Enzo Enzo, Enzo Borges Una vez más Para sumar goles Para poner el segundo para ver si de una vez por todas los tres puntos quedan en casa pero que bien Hamilton Pereira levantó la cabeza, vio que Enzo le ganaba las espaldas a los zagueros que distracción defensiva de Torque, quedó prácticamente solo y ante la salida desesperada de Fierma Reine, Enzo la tocó hacia la izquierda para marcar un segundo gol en un momento clave del partido oferta imperdible en multimotas motos wheeler, 125 centímetros cúbicos 999 dólares financiadas 36 cuotas, el cerón de la moto, Saravia 675 noveno gol para Enzo Borges en este campeonato uruguayo tiene 17 presencias 1454 minutos en cancha únicamente lo supera Gonzalo Vergesio de Nacional con 12 tantos Borges llegó a 9 2 7